Hola chingus, bienvenidos un día más al Rincón Coreano en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana. Sin embargo, ya antes de empezar, recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente. Empezamos con la gran profesionalidad demostrada en el escenario de las integrantes de IVE. Más allá de su increíble talento y el gran visual que muestran en cada espectáculo que hacen, últimamente las integrantes del grupo femenino IVE están destacando por mostrar un gran abanico de soluciones cuando se presentan circunstancias atenuantes. Y es que para empezar, una semana después de su debut, Lee Sho manejó con mucha eficiencia un inconveniente que se encontró en plena actuación con su vestuario. Eso también le sucedió a Lee que mostró una gran profesionalidad al ocuparse de un mal funcionamiento del vestuario sin que nadie se diera cuenta. Tras esto, también vimos que un Jung se lesionó durante el concierto aunque casi nadie se dio cuenta en ese momento. Pues en esta ocasión se ha podido ver durante su paso por el Seoul Festa 2023 en el que, a pesar de la ausencia de Ray que está en pausa, las cantantes dieron una actuación memorable bajo la incesante lluvia que no paró de hacer presencia durante todo el evento. Aunque los fanáticos estuvieron agradecidos por la actuación, muchos expresaron su preocupación del peligro que tiene bailar en una plataforma mojada y alegraron de que ninguna hubiera salido lesionada. Con todo, si hubo una persona que estuvo teniendo ciertos problemas, esa fue Yujin, que incluso así consiguió dar una gran actuación y fue la misma Yujin quien les dijo a Kaol y Lee Sho que no se sentaran en el escenario resbaladizo en una parte de la actuación. Con todo, Lee Sho también sufrió cierto daño en la rodilla aunque los fanáticos no notaron nada. Otro de los problemas que hubo fue bastante más serio puesto que se trata de los fuegos artificiales que estallaron durante su presentación asustando a Eun Young y Lee. Los internautas finalmente expresaron su preocupación por las chicas y coincidieron en que Ive no debería haber actuado en estas condiciones. Y de un sexteto de chicas pasamos a uno integrado por 5. Hablamos del grupo Leserafim que estos días están en el punto de mira debido a las similitudes que algunos internautas han encontrado en la coreografía y el ritmo de una cantante española, Rosalía. Según cuatro críticos musicales, Leserafim ha estado mostrando vibras bastante parecidas a las de Rosalía en cada una de las canciones de su primer álbum de estudio, siendo la canción Antifragile la más cercana a la canción Pollo Teriyaki de Rosalía. Soy alguien que es fan de Leserafim. Habiendo escuchado la música, objetivamente hablando, tengo vibraciones de Rosalía. La introducción cuando dicen Unforgiven, Unforgiven, desde ese momento pensé que la referencia era fuerte. Simplemente no puedo evitar pensar de esa manera, pero a medida que la canción avanza hay un punto de divergencia. Cuanto más te adentras en la última mitad hay una vibra étnica. Harim participó en la canción e incorpora una gran cantidad de sonidos de instrumentos orientales, por lo que partes como el coro emiten fuertes vibraciones orientales. Para mí, hizo un buen trabajo al recuperar las vibraciones de varios sonidos folclóricos orientales tradicionales de una manera moderna. Al mismo tiempo, de nuevo hay esa sensación de que Rosalía está ahí en alguna parte como en Antifragile. Los mismos críticos coinciden en que, sin embargo, hay algunas diferencias claras, especialmente en algunas notas que tienen un ritmo más funky. Al principio también sentí que era una continuación de Antifragile. Hay claras diferencias, especialmente en partes como las notas funky inspiradas en el bajo de Nile Rodgers, pero en general no puedes evitarlo. Pero fíjate que transmite esas mismas vibraciones de Antifragile. Otros dijeron que se habían tomado mal las referencias. No estoy completamente en contra de las referencias, pero si escuchas algo e inmediatamente te recuerda a otra persona, entonces creo que las referencias se hicieron con pereza. Independientemente de si está bien o mal, dejo una impresión negativa en el músico y en el oyente. Para el oyente, escuchó una nueva canción, pero luego le recordó a otra persona u otra cosa, y esa frescura de algo nuevo se corta a la mitad. Para el creador, es una cuestión de originalidad. Si la canción carece de tanta originalidad que le recuerda a la gente una canción existente, ¿no podías haber filtrado algunas referencias? De hecho, este siempre ha sido un gran problema en el K-Pop. No entraré en más detalles, pero solo me pregunto por qué las empresas no filtran más estos elementos. ¿O lo hacen a propósito? ¿No tienen conciencia? El Serafim negó las similitudes durante la presentación de conmemoración del primer álbum de estudio. Kim Chaewon, como representante del grupo, dijo que las canciones y los conceptos del grupo son canciones que contienen nuestras historias y mensajes, por eso les agradeceríamos que las consideren creaciones únicas. Pese a las aclaraciones, los internautas no han quedado del todo satisfechos, y algunos han comentado que les parecen demasiadas similitudes para ser simples referencias. De todos modos, te dejo dos enlaces en la descripción para que puedas compararlas. ¿Y tú piensas que es plagio o referencia? Dímelo en los comentarios. Y vamos ahora con una crítica a los fans coreanos de Seventeen. Nos referimos al reciente lanzamiento del álbum del grupo Seventeen para FML, que ha roto récords al alcanzar más de 3 millones de copias en ventas anticipadas, algo que ha hecho que se hayan convertido en uno de los grupos de K-Pop con más ventas. Aunque esta noticia tan fantástica se ha visto envuelta en polémica debido a los fanáticos coreanos que han estado recibiendo críticas por la gran cantidad de discos abiertos que han dejado en espacios públicos o en la calle. Al principio, Karats trató de persuadir a los fanáticos para que tuvieran más responsabilidad sobre sus compras, aunque parece que no han tenido demasiado efecto. No arrojes sus álbumes abiertos a la basura frente a Soundwave después de sacar todas las tarjetas fotográficas, marcadores e insertos solo para dejar los álbumes de fotos. Si hace esto, Karats no se verá bien para los demás. Y no tires los álbumes abiertos en las bolsas de basura en las calles también. Es posible que en muchos países el hecho de tirar los álbumes a la basura no sea un problema, pero en Corea hay leyes muy estrictas en cuanto al reciclaje y la eliminación de basura. Cada barrio, calle y edificio tiene un área de eliminación de basura que corresponde al lugar en el que se vive y está realmente mal visto que alguien arroje basura en un área que no sea la suya e incluso en algunos barrios puede acarrear una multa. Además, toda la basura, por grande que sea, tiene que estar dentro de bolsas de varios tamaños, algunas de tamaño industrial y se deben cerrar dichas bolsas y dejarlas en las zonas asignadas quedando oculto el contenido de las bolsas. Es por eso que dejar cajas abiertas o dejar bolsas abiertas está realmente mal visto. De hecho, algunos fanáticos incluso abrieron las bolsas de basura ya existentes para poner sus álbumes dentro y de esta forma no tener que comprar sus bolsas de reciclaje. Incluso hubo un fan que descubrió que se habían dejado álbumes abiertos en una cafetería dentro de una tienda de discos en el que dejaron una nota que decía que cualquier persona podría llevarse los álbumes si quería, en alusión a que solo les interesaban las tarjetas fotográficas. Los mismos fanáticos dejaron también las bolsas abiertas en la acera en frente de la tienda de discos. A la persona que sacó todas las tarjetas fotográficas y simplemente dejó 31 álbumes en Hollis Café, por favor, lléveselos. No es como si alquilaras Hollis o algo así. ¿Qué crimen cometió Hollis? Puedes simplemente darlos frente a M2U o algo así. Por favor, reconozca que lo que hizo estuvo mal y retírelo. Tras esto, muchos de los fans han salido en contra de los responsables de estos actos y muchos apuntaban a que los ídolos seguro que no se sintieron felices de ver sus álbumes tirados a la basura en cualquier lugar, así como también algún internauta que decía que se debería hacer una ley en la que solo se vendan fotocarts. Y pasamos de la música al entretenimiento visual con un programa documental de Netflix que habla sobre el cine para adultos japonés. El programa en cuestión se llama Riske Business Japón y se trata de un programa de variedades en el que se ha abordado el tema del cine para adultos llamado AV como tema. Pero para entender la polémica debemos saber el contexto. La distribución de AV en Corea es totalmente ilegal y el hecho de trabajar en esta industria como actor o actriz es un problema constante. De este modo se puede entender mejor que este programa presentado por Shin Dong-yeop y Sung-si-kyong haya creado bastante polémica en Corea. El programa se basa en explorar la industria del sexo a través de entrevistas con actores y actrices y visitando varias tiendas para adultos en Japón en una serie de seis episodios en los que los presentadores entrevistaron a empleados de tiendas sexuales, hablaron con jóvenes japoneses y probaron salas de realidad virtual con el objetivo de discutir y comparar la industria de Japón y de Corea. El concepto en sí no se ha visto como un problema importante puesto que ya se había hecho un programa de este estilo en el que se hablaba sobre sexo y relaciones llamado Witch Hunt de la JTBC. El problema ha venido por la inclusión del cine para adultos como tema algo tabú en Corea. En algunos episodios algunas actrices eifi compartían que con el salario que tenían podían comprarse un Porsche o los bolsos de lujo que quisieran. La industria del sexo en Corea es siempre un tema bastante complicado puesto que mientras varias estadísticas muestran que Corea del Sur es uno de los mayores consumidores de cine para adultos del mundo, las leyes siguen siendo muy estrictas en cuanto a su producción y consumo, siendo la distribución ilegal. Con todo, el programa discutió el tema positivamente afirmando que los eifi habían reducido las tasas de delitos sexuales, aunque no se mostraron estadísticas de ello y elogiaron también los actores y actrices con grandes talentos en la industria. Por otro lado, muchos internautas han comparado el programa con la marihuana, diciendo que se estaba mostrando algo ilegal como fuente de entretenimiento y otros han pedido la expulsión del presentador de los programas infantiles familiares en emisión que está presentando, alegando que Shin Dong-yob es una joshi del no-por. A estos se han recuperado unas palabras que dijo Shin el pasado 28 de abril en una entrega de premios. Soy una persona curiosa y me gusta hacer varias cosas nuevas. Me gustan las cosas divertidas, las cosas atrevidas, etc. Y continuamente probaré cosas nuevas. Shin Dong-yob. Pese a todo, también ha tenido muchos internautas a favor, que dice que no ven ningún problema en que aparezca en programas para adultos y que no debería abandonar los otros programas porque se trata de un presentador venerado y siempre muy respetuoso que nunca ha lastimado a nadie. Y terminamos el recopilatorio de esta semana con algunas noticias cortas de interés. En primer lugar tenemos a la cantante Jessie que durante un concierto realizado en Las Vegas el pasado 27 de abril, la cantante se bajó del escenario para abrazar a su fan. Debido a las vallas había una gran distancia entre los fans y la artista, por lo que ella decidió subirse a uno de sus guardaespaldas para poder abrazar a su fan en un gesto que seguro que recordará a su fan durante mucho tiempo. Los fanáticos del grupo A-ping estaban preocupados por el futuro del grupo, por lo que el pasado 28 de abril las cantantes publicaron cartas escritas a mano por cada una de las artistas Chorong, Bo-mi, Eun-ji, Nam-ju, Ha-yong, en las que decían que debían mirar el presente sin pensar en el futuro. Esto ha ocurrido después de que IST Entertainment confirmara que A-ping permanecería junta como grupo a pesar de que tras 12 años, 4 de las 5 miembros dejara la agencia para firmar con Chui Creative Lab, siendo Eun-ji la única que sigue en la agencia. Los fans de Twice decepcionados con los nuevos diseños de merchandising de la gira del grupo. Dos días antes del show del grupo en Sydney, Live Nation reveló información sobre los productos de merchandising, precios, ubicación, fechas y horarios de la gira a través de redes sociales. Sin embargo, el impacto dado ha sido mucho menos positivo que el que se esperaba y muchos fanáticos han comentado que les parecen diseños muy parecidos a los que encontrarían de imitación en páginas como AliExpress o Redbubble. Además, también se sorprendieron de que el Lightstick oficial de Twice tampoco se vendiera en el sitio. Esto llevó a que los puestos de venta se quedaran vacíos completamente causando un debacle en las ventas de este tipo de productos. Y hasta aquí el noticiero de esta semana. Si os ha gustado le podéis dar al me gusta, compartirlo y ponedme vuestros comentarios que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!